TV GAPI Qué gusto saludarle, el día de hoy ya es 16 de junio del 2011 se acerca el día del padre, hay que festejarlo mucho, decirle todo lo que lo queremos y bueno pues ahora sí vamos a dar inicio con la información aquí en su noticiero en línea Buscarán 13 millones de empleos en el 2030 Transportistas exigen seguridad en las carreteras Panartino, programa de Diff Reynosa Y en los espectáculos vive Claudia Álvarez, su mejor momento profesional con Televisa Que se conozca esta información y más aquí en su noticiero en línea Iniciamos Para iniciar le comento que transportistas de 26 estados de la República Mexicana bloquearon carreteras, calles y avenidas en demanda de mayor vigilancia en carreteras y por el aumento en el precio del diésel En San Luis Potosí quemaron tractocamiones como parte de las protestas En la movilización participaron unas 100 delegaciones empleando camiones, pipas, autobuses de turismo y otros vehículos en estados como Veracruz, Puebla, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco y Yucatán En más le comento que un estudio refiere que actualmente la PA suma 47 millones de personas pero en las próximas dos décadas este sector demográfico aumentará a más de 60 millones de personas En 20 años México será uno de los países con más crecimiento en su población económicamente activa ya que se sumarán 13.3 millones de personas en edad de trabajar al mercado laboral En acuerdo con la directora del Centro de Transfusión Sanguíneas a nivel nacional en algunos estados es muy superior la cifra de gente que dona como en Chihuahua en donde el 28% de la sangre disponible proviene de donadores voluntarios Mientras que en la mayoría de los países desarrollados el 100% de la sangre disponible proviene de donadores voluntarios en México esta cifra es del 3% mencionó el Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea La promoción turística que emprenderá Tamaulipas de cara al periodo vacacional de verano estará prácticamente enfocada hacia los estados vecinos a los que de una u otra forma se les dará a conocer los lugares de diversión que tienen y bueno para que la gente vaya a visitarlos para esto las vías de comunicación que se disponen y los centros de hospedaje para albergar el vacacionismo también son muy importantes y también se estarán dando a conocer La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo Mónica González García consideró que el hecho de invitar en la promoción turística a las regiones correctas de una u otra forma funcionó durante el periodo vacacional de Semana Santa donde se registró una afluencia de poco más de 900 mil vacacionistas En información de Reynosa le comento que la directora del DIF, Yanira de Andal de Villarreal comenta del nuevo programa denominado Panarti y esto es con la finalidad de ayudar a los niños que trabajan en las calles y que no estén estudiando para que superen porque hay muchos niños que están bajo riesgo por trabajos difíciles y riesgosos en las calles Nosotros ahí en el Panarti les podemos ofrecer muchas cosas que quizás a lo mejor ellos no tengan ahorita como mantenerse en una escuela o como aprender un taller como para que ellos se puedan desenvolver más adelante En más información de Reynosa le comento que el secretario de Seguridad Pública, Juan Adolfo González comenta que ya son 115 los elementos que se han dado de baja por lo que preparan a más elementos en la nueva academia Si bien no tenemos un arma, si estamos en situación numérica superior de tal forma que los índices delictivos no se han disparado Y en los espectáculos tenemos que la actriz Claudia Álvarez señaló que vive su mejor momento profesional con la empresa Televisa que ahora le ofreció realizar otra serie de televisión o una telenovela como protagonista luego de que finalizaran las grabaciones de la emisión de Acción y Policiaca En entrevista con Otimex, luego de ser la madrina de inauguración con el simbólico corte de listón de una concesionaria de automóviles deportivos en la colonia Polanco, en esta capital, Álvarez expuso que el trato con la televisora de San Ángel es uno de los mejores que ha recibido Hace un excelente jueves, soy Mayra Galván, lo espero el día de mañana con más información aquí en nuestra página de internet www.tvgap.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!